Vinimos por este tema que le hicimos y le compusimos a Leo acá con Fede, que somos los dos bastantes adeptos a él. Y bueno, en el tema lo que tratamos de hacer, digamos, es ponerle un poco de corazón y se siente, ¿viste? Eso no es hecho para comercializar porque tiene un fin noble el tema, que obviamente no lo vamos a decir porque hasta que, digamos, no tome su auge o lo que sea, no podemos cumplir. Pero tiene un fin noble. Porque no sirve. Vamos a compartir el tema. Antes les pregunto, ¿le ven un parecido a Messi? A nuestro compañero, Lucha Crispino. ¿Tiene un aire? Sí, sí. Y está parecido. Tiene un aire, ¿no? Sí. ¿Cómo nació esta idea revolucionaria? ¿De una loca idea o de algo que en definitiva era esto, buscar realmente esperando magia? En realidad yo tengo un fanatismo bastante grande con Messi, así que lo agarré a él y le dije, vamos a hacerle un tema, que es algo que necesitaba, ¿no? Que en realidad muchos temas no hay de Messi, menos de rock. Rock no hay mucho. Y bueno, nos juntamos con él, él también hablamos y salió la idea de hacerle un tema, pero que sea emotivo, que no... que diga lo que sentimos nosotros hacia él y lo que le está pasando en realidad. Si vos escuchás el tema, la letra habla mucho de la trayectoria de él en la selección. Y fue en la... ¿cuándo fue? Cuando quedó eliminado de la Copa América, que él se quiso ir. La última, la 2016. Sí, y todos nos sentimos mal porque digo, chao, se va Messi. ¿A dónde vamos, no? ¿A dónde vamos a parar? Si el camino con él es difícil, ¿qué queda sin él? Sí, imaginate que ahora estamos ahí peleando para la clasificación. Así que imaginate sin Messi. Messi juega en todas las posiciones. Y no está bueno mezclar con Maradona, con otros jugadores porque es argentino. Maradona es argentino y Messi es argentino. No entiendo yo cuando dicen, eh, pero qué pecho frío, Maradona ponía más huevo, qué sé yo. Y vos los veas, ves los videos de los dos y vos decís, meten huevo los dos. Messi, cuando cae Messi, apenas cae, se levanta, corre, va a buscar la pelota, trae mitad de cancha, es el goleador histórico de Argentina. Así que, eso que... ¿Y cómo fue darle forma al tema, a esta idea, la posibilidad de charlarlo y que los dos se malentonen y decir, bueno, transformemos esto que pensamos en un mensaje positivo, que tenga un sentido de pertenencia, que represente, más en un contexto del que igual ustedes hablaban, donde también muchos se dividían y estaban aquellos en el apoyo a Messi y aquellos que iban a marcarle todas las cuestiones negativas. ¿Cómo fue ese proceso que desembarca y que termina en este tema? Sí, digamos, es generar este tema, es hacer como que no te importe nada, digamos, lo que habla la gente. Tratamos siempre en los temas que hacemos de hacer unas letras, digamos, si bien se puede llamar vulgarmente crudas, pero demostrando por ahí lo que tenemos en el corazón o lo que tenemos guardado. Bueno, luego de generar lo que era la melodía de voz y la rítmica simple, digamos, nos juntamos con Luca Gaspari, que es el productor de este tema, cantante de Reina Venus, al cual agradecemos igual que al Pela Galeano, que también fue gestor de este tema, nos ayudó económicamente y siempre está con nosotros. Y bueno, tratamos... Porque lleva todo el trayecto de plata, todo para grabar y todo, no es que vos decíamos hacer un tema a Messi, porque lo hicimos en un estudio, y es muy difícil ahora para las bandas poder entrar al estudio y grabar, no es fácil. Así que le agradecemos a todos los que colaboraron, nos ayudaron un montón. Es difícil porque somos todos laburantes, somos siete en la banda y aún así es caro. Es caro cuando vos grabás algo que tiene calidad de una banda grande, digamos. Y bueno, pudimos hacerlo y tenemos también otros temas. Y bueno, siempre, igual a lo que quería llegar, siempre hablamos, viste, somos una banda que habla bien, que habla de lo lindo del amor, ¿me entendés? Para mí, por ejemplo, mi hijo Galo y mi señora Luciana son una obra de arte en eso. Entonces, tratamos por ahí de transmitirlo en letra, por ahí él tiene alguna idea con la señora él, y tratamos de ponerlo, de decirle a algún muchachito que no se drogue, que trabajar está bueno. Y bueno, lo mismo quisimos hacer acá sin ser comercial, porque si este tema algún día toma auge, vamos a hacer algo muy noble con el tema. Y creo que le gusta a Messi, que también Messi lo hace. ¿Y cómo sobresalir? Porque hay muchos temas de Maradona o de Messi, como decían recién, hay pocos y creo que casi ninguno de Rocco o este. ¿Cómo sobresalir de lo que todos hablan? De la zurda, de la pelotita, de la gambeta. Por ejemplo, la segunda parte del tema habla de... Podrán decirnos que no sos el mejor cuando jugás. Eso significa que hay mucha gente que puede hablar mal de él, ¿viste? Siendo el mejor jugador del mundo. Y lejos, para mí, con Maradona son de la historia. Y eso, hablar de eso, ¿viste? De el sentimiento que uno tiene hacia él, ¿viste? Y que llegue a la gente, ¿no? Como decís vos, por ejemplo, la zurda, con el sentimiento de que otro se sienta identificado. Sí, mirá, es verdad lo que dice la letra. Que llegue con un mensaje limpio, digamos, e inclusive en la voz podés notar cuando cantamos el tema, lo cantamos con una cierta pasión, o lo cantamos por hacer un tema comercial por alguien que no nos interesa, digamos. Hay un interés mutuo y también un compromiso de toda la banda haciendo esto que, bueno, en primera estancia, Fede es hiperfanático. Yo soy adepto al 10, muy adepto. Tampoco me peleo. No, no, es lo que no hay que hacer. Pero si hay que discutir, se discute con todo respeto, porque es muy difícil en Argentina, como estamos, discutir de algo que a alguien no le moleste y que salte con uno u otro. Así que es difícil, pero siempre siendo respetuoso, creo que la gente lo entiende y... Y bueno, eso es lo bueno. Si se discute, que se discute con respeto hacia la otra persona, creo. ¿Tienen ganas de que el tema lo escuche, Messi? Imagino que sí, pero digo, están haciendo... Yo me pongo a llorar como... ¿Están haciendo lo posible para que les llegue o todavía no lo han intentado? Vamos por las redes sociales, bueno, las manejamos con Fede, el Instagram de la banda y el Twitter. Tuvo muchas repercusiones. Tracamos de llegar, hay muchos adeptos. Le agradezco a Facu Sotelo, que él es un fanático de él, que él me ayudó muchísimo porque lo sigue Messi a él, el padre de Messi también, que ha puesto un me gusta en nuestro tema. Más allá del me gusta es el que lo haya escuchado, porque ojalá que lo haya escuchado Messi también, pero bueno, ya es una satisfacción que llegue y que tenga todas las reproducciones que tiene porque en Instagram más que todo tiene más porque nos siguen muchas peñas, viste que hay peñas, por ejemplo, Leo Messi Rey, de Brasil, de México. En el mundo. En el mundo y nos siguen. Y en Argentina no tomamos dimensión de lo que se ha generado. De Brasil. Han posteado en Brasil, en Instagram de Brasil, Leo Messi Brasiles, y han puesto, ponele, 4.000 reproducciones en un día, viste, que eso es así, es por un día, y después ya no lo escuchan. Pero hay una repercusión terrible. Y Facu Sotelo nos ayudó muchísimo. Él ha viajado a España, se ha sacado fotos con él, siempre le mira el Instagram, todo, viste. Hay una muy buena comunión, digamos, con lo que es el mundo Messi e incluso, viste, siempre nos ayudan, o algunos, viste, nos mandan mensajes de aliento como el tema está muy bueno, o pásenmelo, que lo ponga en el Instagram con un regram, o inclusive en el Twitter. También el tema pasó dos veces por Fox Sport, que también le agradecemos a Emiliano Pinzón, que él lo sacó en un bloque que tiene que se llama El Kiosco de Pinzón, donde también, bueno, todos los del programa dijeron que le gustaba bastante el tema. Eso más que todo, que te digan que le gusta el tema, que linda la voz, que esto, que el otro, viste. Después tuvimos un pequeño problema con un programa que tiene Fox, que busca similitudes, como pasaron el video así. Lo que pasó fue que nos reconoció, digamos, la imagen, y Fox Latinoamérica nos bloqueó el video, con lo cual tuvimos que volver a abrirlo. Con una foto sola. Con una foto, digamos. Y perdimos todas las reproducciones que teníamos, porque decía propiedad de Fox Latinoamérica. Un gol en con el sonido y pasa con la imagen. En el caso de ustedes. Pero se portaron muy bien porque lo volvieron a reflotar el tema. Ah, mirá. Lo volvieron a reflotar y dijeron, con una muy buena crítica, la verdad. Así como por ahí uno dice algo malo. Que en realidad es una máquina. Yo no creo que nadie de Fox Sports se quiera dañar de un tema que no es propio. ¿Qué les queda por delante, digo, en base a este tema? También con la banda y el acompañamiento. Porque una cosa va acompañada de la otra. Está la banda, están ustedes que son parte de la banda, dándole voz y la musicalización también a este tema. Acompañando del tema y de la banda, ¿con qué objetivos de aquí en adelante? No solo a este tema, sino a lo amplio de la banda. Y objetivos tenemos muchos. Tenemos muchos grupales, muchos individuales. Nosotros somos, digamos, hermanos, mejores amigos. Y digamos, bueno, como primer objetivo tenemos eso, que te digo en las letras, de tratar de llegar a la gente bien, de darle un buen mensaje. Porque siempre, viste, está lo de decir, eso no es rock. ¿Me entendés? Yo creo que eso es rock. Los prototipos que no nos gustan. Exacto. Hay estereotipos de bandas que dan mensajes. Porque escuchás una cosa, no puedes escuchar la otra. Eso no está bueno. Que vos decís, no, esto no es así. Vos tenés que... Está bueno trabajar, está bueno amar, está bueno el amigo que te ayuda, que nosotros, ponés, le tengamos dios a Messi, le hacemos un tema. Y después, las cosas que pueden decir, se van a ir con el paso del tiempo, cuando vean cómo uno se maneja. Claro. En cuanto a shows, el Pela Galeano, Horacio Galeano, nos está ayudando un montón. Incluso hoy estamos viendo Fede. Estamos tratando de ver si podemos entrar en el circuito municipal, de alguna manera, porque siempre nos costó mucho, hace seis años. y no podemos entrar. Pero bueno, ahora por ahí tenemos la buena suerte con este nuevo gobierno. Y después, bueno, los shows, tiramos shows por ahí, cada dos meses, mes y medio. Y nos viene a ver familia, amigos, y algunos que se van sumando de a poco a lo que es esto. Después las redes sociales y tenemos bastante saber. Aquellos que quieran seguir y que quieran profundizar, ¿cómo los pueden seguir? ¿Dónde los encuentran? Es lo mismo. Todo es igual, creo. baronlp-oficial. Es el Insta, el Twitter, el Facebook también, creo, ¿no? Sí. Todo es arroba baronlp-oficial. Así que ahí nos pueden seguir, hay videos nuestros de todos, por ejemplo, los que nos han posteado de otros países, por ejemplo, con lo de Messi. Y ahí pueden ir viendo lo que vamos haciendo.